Y también tiene un maletero profundo, ¿no? Y se pueden, es decir, si usted quiere tomarla para trasladarse a mucha distancia, usted sabe que en estos tiempos la gente está más tiempo en su motorizado, ¿no? Es verdad. Proyectos en su zona. Estamos con el presidente de las juntas vecinales de la ciudad del Alto, don Ramón Quispe. ¿Cuáles son las demandas, las protestas que están pidiendo en este momento, por favor? Gracias. Un saludo a Nomi de Comunicación, a sí mismo, a nuestro querido civil auto, a nuestra población, a nuestro hermano presidente José Catecora. Nosotros hoy estamos presentes, hemos cursado la nota para poder dialogar, llevar a una audiencia a nuestro viceministro, Marcillo Laura, lo que es de planificación. Para tratar de proyectos en los dados, lo que es de Bolu 34, que tenemos inscritos, que estamos en plena inspección y así mismo hemos cursado. Pero nos hemos interesado, estaría recibiendo al señor Alberto Quilale, que es activista, promotor, casi del golpe de Estado, de señora ministra en su momento, Marta Yujra, que es Diana Náñez. Y esa gente estaría aquí presente. Y así mismo quiere decir, supuesto con Aljuve, representante civil del señor Nicacio Ríos, estaría fungiendo como con Aljuve y apoyando a través de algunos diputados. Y este señor ha sido promovido por el señor Úscar Orizar, y así mismo, que es promotor principal de Fernando Camacho. Y él ha dividido, Fijo y Sur ha posicionado al señor Nicacio Ríos. Ahora funge como supuesto con Aljuve. Y estaría de apoyo, con esta reunión en ese momento. Por ahí estamos, la protesta, la molestia es, porque tenemos gente, nos ha perseguido. Por eso, preso de Arturo Murillo, nuestra hermana Ernesto Quispe, del distrito 7, de Fijo y el Alto. No es posible, justo. Y estas autoridades que reciban con sus golpistas, y queriendo perjudicar a nuestra hermana, presidente Luis Sáenz de Catacora. Por eso, la querida decirle, y este comité ejecutivo que actual, que está presente, nuevo, es legal, legítimo, en Casa Matriz, que estamos en el 26 de marzo. Por eso, respaldamos, con todo, a nuestro hermano presidente Luis Sáenz de Catacora. Pero no así, y este tipo de autoridades que están, queriendo perjudicar a nuestro hermano presidente. Por el cual, nosotros pedimos audiencia para tratar el proyecto VOL 34, por eso estamos aquí, presidente. ¿En qué consiste este proyecto VOL 34 para su zona? Son de los estados que se han escrito varios proyectos, de los 14 distritos. Eso tenemos que definir. Tenemos que verificar observaciones, tenemos que ver proyectos que realmente, que tienen que dar solución, de necesidades de diversos sectores que tiene cada zona. ¿Esto es lo aceptado para cuántas zonas tiene que ser aprobado? Tenemos varios, más de 60 urbanizaciones. ¿Está en el momento sin el empedrado, sin el correspondiente...? Está avanzando la inspección, pero la molestia es, ¿por qué recibe a esa gente de Yanina Áñez? ¿Por qué recibe gente de Marta y Ugra, lo que es en el momento? ¿Por qué recibe gente de Camacho? ¿Quieren perjudicar a nuestro hermano presidente Luisa Cicatacora? Que conozca a nuestro hermano presidente. Algunos de ministerios de vicimis y movimientos sociales se están prestando. Nosotros vamos a llevar esta tarde a un ampliado de 14 distritos. El lunes vamos a pronunciarnos con una gran concentración. Y luego vamos a determinar en esa concentración la modulación contra algunos ministros vicimis que perjudican a nuestro hermano presidente Luisa Cicatacora. Bien, ahí están las declaraciones del representante de las juntas vicinales de la ciudad del Alto, que está pidiendo audiencia con las autoridades de Estado para tratar la aprobación de estos proyectos en beneficio de sus zonas, por ejemplo, en los centados para 64 calles en la urbe alteña. Con este informe del momento podemos detonar a estudios centrales de la ZGIGA Visión, la programación habitual. ¡Audiencia! ¡Audiencia! ¡Audiencia!